A continuación, palabras a cargo del ingeniero Vladimir Magne Molina. Con la venia de la licenciada Patricia Jiménez Soto, directora general de Contabilidad Fiscal del Ministerio de Presupuestos y Contabilidad Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Gracias a todos los directores y jefes de unidad de las diferentes entidades del sector público, señoras y señores. Desde la promulgación de la Ley 164, la Ley General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y Comunicación, para la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia, ACSIM, ha sido un objetivo primordial el poder desarrollar tecnología para brindar el servicio de certificación digital para el sector público, para el sector privado y la población general de Bolivia. En nuestro país, la firma digital hoy en día tiene una validez jurídica, observatoria, por lo cual tiene la equivalencia a una firma manuscrita. Una firma digital es un conjunto de datos asociados a un documento digital que permite garantizar la identidad del firmante y la integridad del documento. Los documentos digitales se siguen por principios de autenticidad, integridad y no repudio. Autenticidad porque el autor crea acreditado y registrado en la ACSIM. Integridad porque garantiza que el documento digital no ha sido alterado. No repudio cuando no puede ser negado en su autorismo. La firma digital provee un nivel máximo de seguridad para proteger la identidad del signatario y la integridad del documento firmado. Me refiero especialmente a contratos, facturas, notificaciones, expedientes, historias clínicas, documentos y en el caso de este proyecto, a los estados financieros del sector público. El uso de la firma digital es impulsado por el actual gobierno a través de la ACSIM, la ATT y ahora con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas con el propósito de optimizar los procesos de control. Para transformar la sociedad, antes debemos también de cambiar nosotros, procurando actitudes positivas. Como instituciones del Estado, tenemos la obligación de reducir la brecha digital. Tenemos que cambiar los paradigmas. Tenemos que cambiar el chip. Debemos trabajar de cara al pueblo, abriendo las puertas de nuestras instituciones, pero por sobre todo, siendo servidores y servidoras públicas íntegros, capaces de transformar y optimizar los procesos del Estado a través del uso de las tecnologías de la información y comunicación por parte del gobierno para brindar servicios e información a los ciudadanos, aumentar la eficacia, la eficiencia de la gestión pública e incrementar sustantivamente la transparencia del sector público con participación de la ciudadanía. En estos tiempos de COVID-19, la sociedad ha tenido que adaptarse e integrarse a una nueva realidad virtual. Esta pandemia nos ha obligado a desarrollar nuevos productos y servicios en línea. De los países del primer mundo, que hace años ya lo vienen utilizando. En estos tiempos necesitamos de hombres y mujeres transparentes. Requerimos de autoridades que estén dispuestas a constituirse en agentes de cambio, atreverse a utilizar la tecnología en favor de la sociedad. Solo así podremos construir el vivir bien, garantizando el bienestar individual y colectivo. Este es el inicio de la transformación del Estado. La CID está preparada para cubrir todos estos requerimientos. Muchas gracias.